¡Suscríbete al canal! 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 No le de tu corazón, haz de vida No le de tu corazón, no le de tu corazón Porque esa no es la llamada burlín que se nos lleva a todo el mundo No le de tu corazón, haz de vida ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Enhorabuena! ¡Atrevida! ¡Oye! ¡Tremendo numerazo, Simón! ¡Tremendo numerazo, Simón! Gracias por ver el video